¿Quieres que tu agua esté aquí? Mira ahí, ahí tu agüita, mira, 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 te la pongo ahí, ahí te la pongo todos los días, simplemente llámame al canal Gladys, comunícate con la licenciada Gladys, Gladys quiero poner un anuncio en Carlos Sajón y Punto para que esa agua esté ahí, comunícate con la licenciada Gladys, administradora de este canal y te voy a poner tu agua todos los días ahí, mira, ahí, comunícate conmigo, mi licenciada Gladys, si tú quieres y tu agua va a salir ahí todos los días, mira ahí, y me la bebo. Señores, Soraya Suárez ha dicho en una entrevista que le hicieron que si Julio San Valentín llega al PRM como candidato de la alcaldía, sería porque Ulises es el candidato a senador, ahí está la prima Soraya. Pero cuando le tocó hablar, óigame bien, de Angiolinos Hermosén, bueno, dice que Julio San Valentín es muy amable, es un caballero y es una persona muy respetuosa, esto fue en el programa de Frente con Aneuri, que Polición Aneuri Martín en Real TV de Tamboril, bueno, pero óigame bien, cuando le tocó el café a Ulises Hermosén, oigan lo que dijo, oigan lo que dijo ella, su partido no tiene necesidad de traer a Ulises Hermosén y menos para ser candidato porque los medicinos hoy están dando a Juan Bosch los números como ganador, aseguró que ni siquiera que Juan Bosch esté, aseguró que Juan Bosch debe estar tranquilo. Soraya Suárez vertió fuertes calificativos contra Hermosén, lo que suele ser un grosero que anda con un grupo de tígeres y delincuentes de los que fue víctima un integrante de su equipo que era perseguido, lo que también sucedió ahí de cuando iba a Tamboril. En el año 16 esos tígeres y delincuentes con que él anda persiguieron a un compañero que me apoyaba, igual lo hacían conmigo cuando iba a Tamboril, afirmó, no es nada personal sino político, pero no lo voy a abrazar por el hecho de que ingrese el PRM, o sea que para allá que van. Otro dice que va a venir a apurar a diputados, ojalá y venga para que se quede sin pita y sin flauta, porque ni nadie puede pretender que venir al PRM y ganar con los votos del partido, los que han perdido en el PLD al vestido. Y después de sumarse, todavía no sumo a ellos, dijo Soraya. Todavía una cuota, ajá. Dame aquí, aquí. Personas ligadas al partido en el poder del municipio de Tamboril, rumoran que supuestamente el actual alcalde recibió una fuerte suma de dinero y facilidades para que se fuera al PRM. ¿Tiene Añolino que de mentir esto, sí o no? Ahora, Soraya le ha dado, miren, con el cubo del agua. Le dijo de todo Soraya Añolino. Y voy a retero, mamá, ese Añolino, el hombre que mira para abajo así, miren, es malo, Añolino es malo, no es bueno. Anda con Valentín, el primer rol de Valentín es ser amigo de los amigos, cosa que le pasó al doctor Peña Gómez. Pero Valentín, Luis Valentín es amigo. Pero hay una cosa, Valentín dice que él acepta la candidatura a la alcaldía de Santiago si Ulises Rodríguez es el candidato a senador. Si Ulises Rodríguez es el candidato a senador, entonces Ulises Valentín iría. Ahora, Juan Martes le sería un hueso duro de roer a Valentín porque chocaría con la FUPU y los peledeístas que se van a unir contra Valentín para hacerlo perder. O sea, Valentín tendría que sortear los mil demonios y tempestades en un mal infectado de tiburones, medusas, el Kraken, piratas, de todo. Si gana y sale airoso, es un género de la política. Pero si sabe que desde que su barco arranque para ese puerto ella tira el cañonazo limpio que le van a dar a Valentín. Y ahí, Juan Martes podría ser el alcalde de Santiago. Se lo digo hoy, ¿eh? Yo trabajo con numeritos, no con emociones. No trabajo con el corazón. Ahora mismo Ulises Rodríguez es el PRM en Santiago. Por encima del presidente Ulises es el PRM en Santiago. Es Ulises Rodríguez. Que quede claro. Cueto, la vieja esta, ¿cómo se llama? La vieja o siquiera. Rosa Santo, nosotros. Son chivitos altos de jovo. Que no pasan de un 12, de un 10, de un 0.1, 0.4, 5. Y ahí, miren, voy a reitero, compren pitos, muchos pitos. Y tengan pitos en su casa, en diferentes lugares. Porque los pitos sirven para que usted está en algún sitio. El perro oye y oye que usted está ahí, puede estar ahí. Hay que estar prevenido, ¿eh? No se puede confiar en la suerte, no confío en la suerte. Para la suerte la lotería. Pero para la realidad, esto. Miren una, ponme los videos para ir hablando de ellos. Una señora, pero quería conocer, ver, tocar a Elvis Martínez. Ponme los videos para ir hablando de ellos. Mírenlo ahí. Y Elvis fue, la complaceó a la señora. La hercita fue de una manera humilde. Y ella estuvo con la señora bailando. Y le cantó porque un artista respetuoso con el público de la tercera edad. Un artista respetuoso con sus empleados. Y ponme aquí cuando él le canta ya, por favor. Ponme en un principio cuando él le canta a ella. Mi alma, solo tres palabras. Yo te amo. Mi alma, solo tres palabras. Yo te amo. Ponme en un principio cuando él le canta a ella. Más amadísimo. Ven de México cuando él le canta a ella. Más amadísimo. Se que quiere decirte, pero entiende lo que te dice. Mi alma, solo tres palabras. Yo te amo Yo te amo ¿Cuál otra canción le gusta? Maestra Soy un hombre inocente Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven, enséñame a ser la mujer ¡Bien! Bello esto, cuando un artista Como Elio Martínez ¿Puedo le reitero? Elio Martínez es una persona entregada a su público Que lo admira, por ejemplo, en Polanco se enteró de esto El manager la llevó allá Donde la doña Ella tuvo la ilusión De conocerlo en vivo A Luis Martínez Y se le dio esto Y él dijo En Montecristi En Montecristi La señora que se llama Fulana Quiere conocerlo Me dice Vamos para allá Y le voy a decir a los señores Yo soy testigo De muchas cosas Que él hace Fuera de cámara Y lo primero que me dice es Carlos de San Juan Cuidado si usted le va a decir Esto En tus medios En tu página Que lo que haga la mano derecha No se para izquierda Y he sido Testigo Y reitero De muchas cosas bonitas Que él ha hecho Y sigue haciendo Fuera de cámara No le gusta Que lo diga Y yo le voy a decir algo Yo iba Con él a fiesta A su pueblo Macorís Y van muchas señoras Ancianas Donde él A buscar su navidad A buscar su Su mesada Y sale incontenta Y se va muchas veces Calladito A muchas señoras Que cuando era niño Las conoció Y sabía el trabajo Que pasaban Y un día A su persona de la tercera edad Que necesitan ayuda Igual que da juguetes En diciembre Igual que lo va a hacer Aquí en Santiago Entonces Un artista comprometido Con su gente Eli Martínez Yo soy Carlos de San Juan Yo soy la Oveja Negra Será pues mañana Si Dios quiere Cuando nos encontremos nuevamente Como decía Bonillita Llévatelo Nos vemos mañana Por favor Ecolute Nos vemos mañana Oveja Lo Oveja